La destilación, como vimos, es un proceso basado en la transferencia de masa entre dos fases líquida y vapor, por diferencia de puntos de ebullición. Esto es lo que ustedes dijeron recién, el enriquecimiento paulatino de ambas corrientes es un componente puro, y para ello es necesario licuar parcialmente el aire. Esto es lo que me dijeron recién, yo les decía que se arrastraban moléculas de líquido, digamos, en el vapor y que quedaban moléculas de lo que era vapor, se quedaban en el líquido. Bueno, enriquecimiento se le llama a extraer cada vez más las moléculas de líquido que quedaron en el vapor y las moléculas de lo que posteriormente fue vapor que quedaron en el líquido. A eso se le llama enriquecer. Si yo hago una primer separación, de alguna forma destilé, pero si yo destilo lo que me salió por el vapor, lo vuelvo a destilar para que me quede más puro el vapor todavía, eso se llama enriquecimiento. ¿Bien? Bueno, tenemos que llevar el aire a estado líquido. Para llevarlo a estado líquido necesitamos bajar la temperatura de ebullición hasta el más difícil que es el nitrógeno. ¿Se acuerdan? 195 grados bajo cero. ¿Cómo lo vamos a licuar? ¿Ustedes cómo se les ocurre que se puede licuar un gas, hacerlo líquido? ¿Primero se comprime? No sería lo primero que yo hubiese dicho intuitivamente. ¿Qué hacemos para cambiar de estado con un compuesto, por ejemplo? ¿Proporcionar el calor? Claro. Lo enfría, muy bien. Yo tengo líquido, lo quiero pasar a sólido, ¿qué hago? Lo enfrío, lo meto en la heladera, básicamente. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que esta unidad, como en realidad lo que esta materia pretende no es solamente enseñarles los procesos industriales, que yo les puedo dar el libro y lo ven de ahí, sino aprender a pensar los procesos industriales desde la intuición común, desde lo que nosotros hacemos en nuestra casa y llevarlo a una escala industrial. Muchas veces no es así porque nuestra intuición nos marca una cosa y la escala industrial nos marca otra, pero a veces se puede ir desgranando lo que es una unidad o algo, un concepto bastante más complejo, se puede ir llevando a la realidad fácilmente. Miren, yo tengo aire. ¿El aire en qué estado está? Gaseoso. Yo lo tengo que llevar a estado líquido. ¿Qué harían ustedes? Bueno, no es tan fácil verlo porque el gas nunca lo licuamos, pero si yo le pongo el ejemplo del líquido y el sólido, ustedes me dirían, lo llevo a la heladera, le bajo la temperatura. Bueno, en este caso lo mismo, si yo tengo gas en un recipiente y ese recipiente le bajo la temperatura, el gas probablemente en algún momento se va a hacer líquido y si yo lo sigo dejando bajo la temperatura, digamos, bajando la temperatura, en algún momento se va a hacer sólido. La mayoría de los gases necesitan muchísima, digamos, muy baja temperatura, por decirlo de alguna forma, para hacerse líquidos y ni hablar para hacerse sólidos. Y el nitrógeno y el oxígeno, si ustedes repasan la tabla periódica, son gases que están muy arriba de la tabla periódica, son gases con muy bajo peso molecular y son gases muy difíciles de licuar y de solidificar, muy difíciles. Bien, mientras más chiquito el gas es más complicado hacerlo, porque ahí si ustedes ven las propiedades en la tabla periódica se van a dar cuenta que las propiedades también varían de acuerdo al número atómico, como hemos visto, que está ordenada la tabla periódica, pero justamente van creciendo las propiedades a medida que crece el número atómico y una de esas propiedades es el punto de ebullición. Entonces hay gases que son muy complicados de comprimir, sobre todo estos dos, que son los que estamos viendo. Bueno, de llevarlo a líquido. La otra forma de licuar un gas es comprimirlo. Bien, yo tengo el gas en estado sólido, lo pongo en un pistón, en un cilindro y muevo el pistón hacia adentro del cilindro y lo que hago es disminuirle el volumen. En esto usamos la imaginación porque no tengo ninguna imagen acá para mostrarles. Ya vamos a ver un video cortito, pero ahí explica cómo funcionan los compresores. Pero yo tengo un recipiente, un cilindro, adentro tengo un pistón que tiene un sello perfecto que no deja escapar aire de adentro del pistón. Si yo lo tengo lo más separado posible, tengo un volumen. Cuando yo acciono el pistón hacia adentro del cilindro, lo que hago es disminuir el volumen. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Bien. ¿Qué pasa con las moléculas del gas? El gas tiene las moléculas separadas y las moléculas van, digamos, al palo. Van con una velocidad altísima, chocando contra las paredes del recipiente y eso me genera la presión. ¿Se acuerdan que la presión es el promedio del choque de las moléculas contra el recipiente? Bueno, en un gas. Si yo disminuyo el volumen, ¿bien? Genero dos cosas. Primero que el gas se va a calentar. No se enfría, se calienta el gas. Y ustedes dirán, bueno, lo que busco es enfriarlo, y sí. Pero el gas se va a calentar porque las moléculas van a chocar más veces entre sí. Porque van a tener la misma velocidad en promedio, todavía, hasta que no se hagan líquido, pero el recorrido que van a poder hacer cada molécula va a ser menor, porque el volumen es menor. ¿Bien? Es como si tuviésemos con amigos jugando, tirándonos pelotas, en un, no sé, supónganse, en un lugar de esos donde se festejan los cumpleaños de los niños, pero de repente nos van achicando ese lugar y la cantidad de gente y las pelotas que nos tiramos es la misma. Pero nos van achicando el lugar y terminamos en una habitación muy pequeña, las 10 personas tirándonos pelotas. Bueno, evidentemente van a haber más cantidad de choques de las pelotas contra nosotros porque estamos mucho más cerca. Esta es una analogía que sirve para explicar los gases. El volumen más pequeño hace que los gases choquen más veces, más seguida, digamos, más veces en el tiempo, que si el recipiente es más grande. Bueno, eso es un efecto que aumenta un poco la temperatura. El otro efecto es que aumenta la presión porque los choques contra las paredes son presión. Si ahora tienen más choques por segundo o por cantidad de tiempo porque el recipiente es más chico, también aumenta la presión. Pero llega un momento donde molécula con molécula empiezan a interactuar mucho más fuertemente y las fuerzas intermoleculares que son bastante débiles frente a las fuerzas internas de los átomos, empiezan a actuar fuertemente. Y entonces se empiezan a desacelerar las moléculas que van muy rápido en las moléculas del gas, pero al tener atracción con la molécula que está al lado se empiezan a frenar, a desacelerar y terminan siendo preponderantes las fuerzas intermoleculares, o sea, entre las moléculas, que lo que sería la energía para moverse libremente sin interactuar con los otros. Entonces, yo cuando comprimo, lo que hago es, de alguna forma, generar un líquido, porque acerco tanto a las moléculas que empiezan a interactuar entre ellas. ¿Bien? Bueno. Fíjense acá. El proceso de licuar el aire conta de tres etapas. Compresión, que sería llevarlo al estado líquido, pero acuérdense que es caliente esto. Intercambio de calor para sacarle el calor que tiene adentro y enfriarlo de alguna forma. Y expansión. La expansión ya vamos a ver, no sé si lo vamos a ver en esta clase, pero se usa lo que se llama el efecto Joule. Como en la compresión, nosotros calentamos el gas, porque los gases reales se calientan en la compresión, los gases ideales no se calientan en la compresión, pero los gases reales, que son los que estudiamos nosotros, sí se calientan en la compresión. Cuando lo expando, se enfrían. Digamos, es el efecto inverso. Se llama efecto Joule. Si yo hago pasar un gas comprimido por un orificio pequeño, la expansión de ese gas, o sea, pasar de estar comprimido a estar liberado, digamos, a la presión de la atmósfera que tenga en ese lugar, hace que el gas se enfríe. O sea, el adquirir esa velocidad nueva para que las partículas vayan de un lado al otro, ¿de dónde la saca? De la energía que tiene interna. Entonces baja su temperatura. ¿Bien? Ese es el efecto Joule. Es una explicación muy rápida del efecto Joule. Acá lo vamos a aprovechar. Bueno, tenemos, en primer lugar, el aire seco. Esto es importante. Tiene que estar seco, le tenemos que extraer el agua, porque el agua también sería una complicación a la hora de llevarlo a esa temperatura. Acuérdense que el agua ya pasando, por más que sea vapor de agua, pasando los cero grados, se hace sólido y ahí nos traería una complicación tecnológica. En primer lugar, el aire seco se convierte en aire líquido por compresión y enfriamiento. Las dos cosas a la vez. No se puede solamente comprimir el aire. Se tiene que enfriar también. ¿Bien? A menos 200. Fíjense que es más baja la temperatura que la temperatura de ebullición del nitrógeno. Entonces, ya el oxígeno y el nitrógeno estarían hechos líquidos. El aire licuado es entonces transferido para la columna de fraccionamiento. Ahí, teniendo lo líquido, funciona igual que el petróleo. Yo lo meto en un equipo donde lo caliento. Acuérdense que calentar esto es pasar de menos 200 a menos 196 y se evapora ya el nitrógeno, que es lo primero que tengo como vapor. En la columna existen compartimentos con diferentes temperaturas donde cada componente es fraccionado conforme con su punto de ebullición. Bueno, esto es lo mismo que ustedes han estudiado en el petróleo. Yo tengo platos donde tengo distintas temperaturas. Arriba están los más, digamos, frescos, los que tienen menor temperatura, y abajo los que tienen mayor temperatura, y bueno, voy separando por cada plato las fracciones. En este caso, sería básicamente lo mismo. ¿Cuáles son los productos resultantes de este proceso? Oxígeno líquido, con un punto de ebullición de menos 183, más o menos, 182 y algo, o sea, 90 Kelvin. Argón gaseoso, ¿se acuerda que teníamos argón también en el aire? Y su punto de ebullición es menos 186. Y nitrógeno gaseoso, que su punto de ebullición es menos 196. Fíjense que tenemos, el oxígeno está en estado líquido y el argón y el nitrógeno en estado gaseoso. Esos serían los productos de este proceso. ¿Cómo? Ustedes me dirán, ¿pero cómo separamos nitrógeno? Bueno, si tenemos 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno, yo al sacarle el oxígeno me queda casi el 99% de nitrógeno. Ya tengo el nitrógeno casi puro. Lo único que me queda hacer es separar un poquito más el nitrógeno o enriquecerlo, como le decía ahí. Sacarle las trazas de argón que le quedan. ¿Bien? Bueno, acá viene la milonga. ¿Qué empieza el tema? Hasta ahora es conceptual. Ahora empieza la cosa más complicada. Bueno, para llevar el aire, como todo gas a estado líquido, se pueden hacer por dos caminos. Esto lo acabamos de explicar. Enfriar el gas y comprimirlo. ¿Bien? Para licuar el aire se precisa una combinación de las dos operaciones. Comprimirlo a 200 atmósferas. ¿Pueden más o menos ubicarse qué significa 200 atmósferas? Sí. No. Para que se den una idea, la presión atmosférica que nosotros soportamos en la superficie de la Tierra, producto del peso de la columna de gases que hay encima nuestro, es una atmósfera. Esto es 200 veces más. Un compresor te puede llevar el aire comprimido a 10 atmósferas. Algunos a 20, 30, mucho más, ¿no es cierto? Pero en general los compresores comunes, bueno, es tremenda la cantidad de atmósferas que significa esto, la presión que significan 200 atmósferas. Por cada 10 metros de columna de agua que tenemos encima de nuestra cabeza, le tenemos que sumar una atmósfera más. Por ejemplo, si nos vamos al fondo del mar, o en una pileta que tiene 10 metros, ya tendríamos el peso de la columna de gases, que es una atmósfera, más el peso de la columna de agua de esos 10 metros, que es otra atmósfera más. Soportaríamos 2 atmósferas a 10 metros de profundidad. 2 atmósferas. O sea, calculen 200 atmósferas. Tendríamos que irnos a 2.000 metros. Debajo del agua. Es una presión realmente tremenda. Bueno, se tiene que comprimir a esa presión y enfriarlo a 200 grados. Bajo cero. Eso es un compresor. Es un compresor casero de taller mecánico, digamos, que eso es lo que podemos adquirir nosotros, comprarlo. En la industria se usan cosas mucho más grandes, pero el principio es exactamente el mismo. ¿Bien? El compresor de aire es un dispositivo o máquina que toma el aire del ambiente para convertirlo en energía comprimiéndolo. El aire comprimido se puede almacenar para su uso posterior en tanques o se puede transferir a través de tuberías a un punto de uso. Los compresores con el pistón como elemento de compresión se denominan compresores alternativos o reciprocantes. Los compresores también se pueden hacer con paletas o impulsores. Estos tipos de compresores se denominan compresores rotativos. Los compresores rotativos de paletas suelen consistir en una carcasa cilíndrica con paletas rotativas ajustables, una entrada y una salida. Las paletas están dentro y fuera del eje de transmisión central. A medida que el eje gira, las paletas se deslizan hacia adentro y hacia afuera para mantener el contacto con la pared cilíndrica, ya que crean cámaras dentro del cilindro de diferentes tamaños. El aire ingresa en la cámara más grande. A medida que las paletas giran, se retraen y la cámara se hace más pequeña y comprime el aire. La salida está en la cámara más pequeña. Los compresores rotativos suelen estar libres de vibraciones y pulsaciones como se produce con los compresores alternativos. El compresor reciprocante o alternativo consiste en una carcasa con un pistón interno conectado a un cigüeñal. A medida que el cigüeñal gira, el pistón se mueve alternativamente dentro de la carcasa cilíndrica. Hay dos válvulas en la cabeza del cilindro, una de entrada y una salida. La entrada, llamada válvula de succión, permite que el aire atmosférico ingrese al cilindro. La salida, llamada válvula de descarga, expulsa el aire recién comprimido del cilindro. Cuando el cigüeñal gira, el pistón baja y sube cambiando el volumen disponible dentro del cilindro. El movimiento descendente del pistón se llama tiempo o ciclo de succión. El movimiento ascendente se llama el tiempo o ciclo de compresión. A medida que el pistón se mueve hacia abajo, en su ciclo de succión, el volumen aumenta dentro del cilindro. La presión dentro del cilindro se vuelve más baja que la presión del aire de ambiente. Esto permite que la mayor presión del aire exterior empuje la válvula de entrada y permite que entre más aire en el cilindro. Cuando el pistón comienza su ciclo de compresión hacia arriba, el volumen dentro del cilindro disminuye, lo que hace que la presión dentro del cilindro aumente. El aumento de presión abre la válvula de salida y el aire comprimido se descarga desde el cilindro. Este es un compresor de una sola etapa. Tiene un solo pistón, cilindro y comprime el aire en una sola etapa. Un compresor de una sola etapa generalmente tiene una relación de compresión de 5 a 1 con una presión de salida eficiente de 50 a 75 psi, pero puede llegar hasta una máxima de 120 psi, ya que a medida que el aire se comprime, se vuelve cada vez más caliente. Y si el aire se calienta demasiado, no solo el ciclo de compresión es menos eficiente, También existe el riesgo de una explosión si algún material de hidrocarburo o lubricante entra en contacto con el aire sobrecalentado. Para evitar los peligros de sobrecalentamiento y seguir generando presiones más altas, los fabricantes ofrecen compresores con múltiples etapas. El aire se comprime en la primera etapa, que suele ser la etapa más grande, luego se enfría y luego se comprime en una segunda etapa. El aire comprimido caliente de la primera etapa se conduce a la segunda etapa a través de un tubo adelgazado que se expone al aire de un ventilador del volante. Una vez que el aire se enfría dentro del tubo, el aire comprimido ingresa a la segunda etapa para ser comprimido aún más. El aire comprimido que ingresa a la segunda etapa es llamado sobrealimentado. Los compresores de dos etapas tienen un rango de compresión de 3 a 1, incluso menos para la etapa, pero pueden funcionar hasta 175 psi. También pueden entregar una presión más alta que los compresores de etapa única con la misma potencia. Si se necesitan presiones más de 175 psi, se deben usar compresores de múltiples etapas. En estos compresores más grandes, el enfriamiento se puede dar haciendo circular agua en lugar de aire para alcanzar una presión de 2.500 psi. Se pueden necesitar hasta 6 o 7 etapas con enfriamiento en cada etapa. Su versatilidad hace de los compresores uno de los componentes principales en la producción. Bueno, sigamos con esto. Entonces, usamos esos dos métodos, los comprimimos y los enfriamos. Acuérdense que cuando comprimimos un gas se calienta, entonces también hay que usar el enfriamiento en la propia compresión. Yo les muestro este diagrama. Ustedes están viendo todo porque yo acá tengo los botoncitos del zoom que no me dejan ver una parte del diagrama. ¿Ustedes lo ven bien al diagrama hasta abajo? Sí, se ve completo. Sí, yo sí. Perfecto, voy a subir esto hasta acá. Muy bien, bueno, buenísimo. Este es un diagrama que se usa para explicar cómo funciona la extracción del nitrógeno y del oxígeno del aire. Es un diagrama que se llama TS y es un diagrama que está representado en ordenadas y en abscisas, o sea, en el eje X y en el eje Y. Ahí tienes, en el eje X serían la entropía y lo que sería el eje Y sería temperatura. Por eso se llama TS el diagrama. Aunque la entropía es un concepto que en general nos genera a nosotros que somos más, digamos, mortales, que no somos tan físicos, teóricos, ni químicos, muy avanzados, nos genera una complicación del entendimiento, pero este diagrama nos viene muy bien para explicarlo. No nos vamos a centrar en el concepto de entropía, pero muy rápidamente, mientras un compuesto esté con las moléculas más ordenadas, de alguna forma use una configuración donde sea más probable que encontrarlo ordenado, digamos, la entropía es baja y si está muy desordenado, la entropía va a ser alta. La entropía en realidad es una medida termodinámica, pero lo que mide básicamente son los estados de mayor probabilidad. La gente dice que mide el desorden, pero no mide el desorden. Pero no importa. Entendámoslo de esa forma que es más fácil. Si nosotros tenemos un gas, tiene entropía alta y tenemos un sólido, tiene entropía baja porque está más ordenado. Bueno, en este caso, vamos a ver que en este diagrama se representan los valores de entropía abajo, en el eje X, y en el eje Y los valores de la temperatura. Son rectas perfectas, ¿sí? Ahí lo vamos a ir viendo. Para llevar el aire al estado líquido se precisa comprimirlo de 200 atmósferas, como dijimos, pero también se debe enfriar. Para entender estos procesos usaremos este diagrama TS. A este le he puesto animaciones, así que espero que funcione bien y lo entiendan. Vamos al diagrama TS del aire. Ustedes miren básicamente el diagrama, ¿no? Yo les voy a ir explicando. Un proceso isoentrópico, un proceso entrópico, o sea, un proceso que se desarrolla a entropía constante, se representa, ¿cómo? Con una línea vertical. ¿Ven? Para abajo o para arriba puede ser. Yo le he puesto una flecha hacia abajo, pero puede ser una flecha hacia arriba. Todo lo que se mueva en sentido vertical, estamos hablando de un proceso que se desarrolla a entropía constante. ¿Bien? ¿Qué sería esto? Por ejemplo, miren, acá la temperatura. Las temperaturas están en Kelvin, por eso las van a ver así. ¿Dónde estaría el 0 grados nuestro Celsius? Acá. ¿Bien? Entre 280 y 260 serían los 273 Kelvin, que sería el 0 grados Celsius. Esta que está marcada acá en punto sería la temperatura ambiente. Supónganse 20 grados Celsius. ¿Bien? Bueno, ¿qué pasa si yo paso de 0 grados o 300 Kelvin o 293 Kelvin? Temperatura ambiente. Le bajo la temperatura a algo, pero sigo este camino, yo estoy haciendo un enfriamiento, pero isoentrópico. ¿Bien? Eso tiene consecuencias tecnológicas. Yo tengo que usar un equipo que tenga determinadas características para que sea isoentrópico. Pero en el diagrama se representan por líneas verticales. Un proceso isotérmico, o sea, comprimirlo o expandirlo, pero a la misma temperatura necesariamente tiene que ser una recta vertical, horizontal. ¿Bien? Como la punteada que está arriba. Por ejemplo, así. Un proceso que se desarrolle desde acá hasta acá, que sería, estas son las isobaras, fíjense, llevarlo de una atmósfera a 100 atmósferas, comprimirlo, pero si lo quiero hacer isotérmico tengo que recorrer esta línea, sí o sí. Son procesos isotérmicos, son horizontales. Un proceso isobárico, recuerden que isobara son la línea que une las presiones iguales, ¿no? Estaría representado por las líneas curvas descendentes de derecha a izquierda, que están representadas por esa línea verde que no se ve, sí se ve bastante bien. Todas esas líneas descendentes de derecha a izquierda son isobaras. ¿Bien? O sea, esta, esa, 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 esa. También está el borde. Fíjense qué presión tiene esta del borde, 200. Y las isobaras están en atmósferas, así que están representadas las 200 atmósferas que necesitamos llevar nosotros. ¿Bien? Acá en la primera es una atmósfera, que sería lo que la presión ambiental muestra. Hay un detalle, fíjense dentro de esta campanita que ven acá. ¿Cómo hacen las isobaras? Una isobara viene así cayendo hacia la izquierda, pero acá en la campana van casi rectas, horizontales. O sea, que un proceso isobárico dentro de la campana iría en una línea horizontal. Esto les estoy explicando el diagrama, ya vamos a ver cómo funciona. ¿Bien? Un proceso isoentálpico a entalpía constante, digamos, que no haya cambio de calor interno, que es energía en forma de calor, se representan de esa forma. o sea, todas estas líneas que están acá, esas líneas curvas que ven ahí, son todas líneas de isoentálpicas, son líneas que se desarrollan en un proceso donde no hay cambio de energía calórica del cuerpo. Fíjense que sí hay cambio de temperatura, hay cambios de presiones, pero no hay cambio de entalpía, se describen por esas líneas. Esta es una curva de saturación. ¿Ustedes han visto alguna vez un diagrama como este? No. 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 No, profe. No, no. Esto es un diagrama que me indica las distintas fases en las que se encuentra un líquido, un gas, una mezcla, puede ser. Acá tendríamos los líquidos, bueno, en esta parte, el líquido, ahí, en ese bordecito. En toda esta zona tendríamos los gases y adentro de la campana que ven acá, una mezcla líquido-gas o líquido-vapor. Eso sería lo que me está representando. Esta línea verde que ven acá me representa un equilibrio de líquido saturado. Y la otra línea que vamos a ver acá representa a partir de este punto hacia acá una línea de vapor saturado. Bien. Sería como... Hoy, otra vez se me corta. Dios mío. Bueno. Son líneas de vapor saturado y líquido saturado. Quiere decir que si de esa línea paso hacia la derecha me convierto todo en vapor o en gas y si paso hacia a la izquierda convierto todo en una mezcla de líquido-vapor. Acá hay una mezcla. Y acá estaría saturado. Estaría justo en el punto entre los dos estados. Bueno. Y después acá tengo una más que no sé qué dice porque justo me tapa el coso de la diapositiva. Ah. No dice nada. Y adentro de la campana hay una mezcla de líquido-vapor que es esa línea amarilla que les he dibujado. Bien. Entendiendo esto podemos ir explicando cómo funciona este diagrama. Nosotros partimos desde el punto rojo que está allá arriba que es temperatura y presión ambientales. ¿Por qué presión ambiental y por qué está sobre una atmósfera? Fíjense. Y la temperatura ambiente porque son los 20 grados Celsius supónganse que es lo que tendría en promedio una industria en la superficie de la Tierra. Siempre se parte de ahí. Partimos de este punto. ¿Qué tendríamos que hacer? Llevarlo hasta dentro de la campana donde hay una mezcla líquido-vapor y extraer el líquido que se forme. Bien. ¿Cómo vamos a hacer eso? Necesitamos comprimir el gas hasta 200 atmósferas. Y lo describe recuerden lo describe esa línea recta que es isotérmica para llevarlo de ese punto de una atmósfera que está en esa línea vertical diagonal hasta esta línea vertical diagonal de 200 atmósferas yo tengo que pasar de acá a acá lo voy a hacer de forma isotérmica porque si no si se calienta el gas tendría que ir por acá arriba. Me llevaría mucha más temperatura. Entonces yo lo necesito hacer de forma isotérmica. Llevarlo hasta acá. Comprimir. Bien. ¿Qué necesito hacer? Después enfriarlo porque yo necesito entrar en la campana. Para hacer esto sí o sí tengo que hacer este recorrido. Yo lo voy a enfriar hasta aproximadamente unos 170 grados Kelvin. ¿Dónde leo los grados Kelvin? Acá en lo vertical. Acuérdense. Bien. Ahí en lo vertical. Yo lo necesito llevar hasta allá. Y de allá lo ideal sería que lo expanda que sería expandir. Pasar de una presión yo sé que esto va a costar entenderlo porque a todos nos costó a mí me costó bastante entenderlo también al principio pero no es difícil. Esta línea que viene por acá es 200 atmósferas. Si yo le digo algo se expande es que su presión disminuye. ¿Cómo se lee en un gráfico que la presión disminuye? Y pasaríamos de estar de este punto a cualquier punto que tenga una presión menor que estos. Puede ser este punto acá este punto acá o un punto acá dentro de la campana. Si yo lo bajo lo suficiente en temperatura y después lo expando probablemente lo que crea que va a ser esto es venirse de acá para acá. Pasar de esta presión 200 atmósferas a esta presión que está acá dentro de la campana que es de una atmósfera. ¿Bien? Que es lo que yo creo que debería pasar. Bueno esto sé que es difícil de digerir pero vayan entendiéndolo. ¿Yo qué necesito hacer para pasar de acá a acá? Y expandirlo pasar de 200 atmósferas a una. Una vez que está acá adentro voy a tener una mezcla líquido-vapor. Acuérdense que acá era la zona de vapor saturado. Entonces si yo les traigo todo el líquido que hay acá lo que hago es llevar este punto llevarlo inmediatamente acá donde está el vapor saturado donde es todo vapor y hay una gotita de líquido acá. Acá es al revés es todo líquido y hay una gotita de vapor que es la que se empieza a formar para hacer la mezcla. Acá es al revés. Entonces yo teniendo el punto este una parte líquida y una parte de vapor si le saco todo el líquido de ahí lo que inmediatamente pasa es que se convierte todo en vapor una vez que se convierta. yo tengo 10 supónganse 10 moles de vapor y 10 moles de líquido yo le saco los 10 moles de líquido y me quedan solo 10 moles esos 10 moles están todos en vapor entonces mi lectura en vez de estar acá ya ahora empieza a estar acá ¿bien? Porque ahí es el lugar donde está el vapor saturado y ahora ¿qué hay que hacer? Llevarlo al gas hasta esta temperatura de nuevo al gas resultante que va a ser el nitrógeno ese que yo les dije que ya estaba básicamente separado porque el oxígeno lo extraje acá ¿cómo lo llevo? esta línea no me salió bien porque lo dibujé rápido debería ir por acá por la de una atmósfera ahí hay otra expansión no, perdón no hay una expansión porque está una sola atmósfera no cambia la presión pero sí cambia la temperatura fíjense pasó de 80 grados Kelvin que está acá abajo a 300 grados Kelvin o sea se calentó esto eso sería lo que habría que hacer hacer este ciclo cuando llego acá extraigo el oxígeno mientras más a la izquierda de la campana llegue más líquido va a haber o sea que se va a convertir más el oxígeno en líquido y voy a poder extraer mejor mientras más a la derecha venga va a haber menos oxígeno líquido pero bueno vamos a ver cómo nos sale esto ¿bien? por motivos tecnológicos de materiales y resistencias a las bajas temperaturas imagínense que a 80 grados Kelvin estamos hablando de una temperatura extremadamente baja o sea 80 menos 273 sería muy muy bajita no se puede lograr perfectamente esto esto que vimos recién de llegar hasta este punto ¿bien? entonces se busca alguna alternativa la compresión hasta 200 atmósferas hace que el gas se caliente como les dije recién esta compresión acá la primera se debe enfriar por medio de las distintas etapas de compresión en vez de comprimirlo en una sola etapa ya cuando vean el video se van a dar cuenta cómo se comprimen varias etapas entre etapa y etapa se enfría el gas para que yo lo pueda llevar de acá a acá efectivamente si no, no lo llevaría la línea me daría así para arriba entonces es una variante que tenemos que hacer el enfriamiento hasta menos 170 grados se logra calentando el gas después de extraerle el oxígeno líquido y ustedes dirán ¿qué? bueno este enfriamiento de este gas para pasar de este punto de cerca de 300 Kelvin a 170 Kelvin acá me he equivocado no es 170 negativos Celsius es 65 negativos no, perdón 170 Kelvin hasta acá para llevarlo de este punto a este punto ¿de dónde saco la energía para enfriar eso? porque ustedes piensen lo siguiente si yo enfrío algo le tengo que agregar energía al equipo para enfriarlo como la heladera la heladera funciona con energía eléctrica si yo la desconecto no enfría nada ¿se entiende? solo se llevaría toda la temperatura del ambiente para enfriar algo en la heladera necesito meter la energía mientras más frío necesite más energía necesito y en la industria la energía es cara entonces para hacer este enfriamiento yo necesito energía ¿de dónde la saco? fíjense este gas que teníamos acá cuando salía de la campana ¿cómo lo teníamos? extremadamente frío fíjense a 80 Kelvin si yo puedo armar un equipo donde este gas entre por un lado y este gas que viene por acá entre por el otro aunque sea el mismo gas pero en etapas diferentes este gas va a enfriar a este gas que viene por acá entonces este gas que viene con mucha temperatura le va a pasar digamos el calor a este este se va a calentar y a su vez este gas que viene por acá enfría este gas que viene por acá bueno vamos a ver cómo se logra un equipo la expansión ¿se acuerdan que habíamos hecho una línea acá vertical recta que llegaba acá y teníamos una buena cantidad de oxígeno que podíamos separar? bueno la expansión nosotros la podemos lograr sin tanto lío tecnológico a través del orificio que les decía recién si yo pongo el aire comprimido lo meto en un recipiente que tiene un orificio cuando se vaya escapando por ahí se enfría muchísimo el gas se enfría más todavía entonces produce que el gas pase de este punto a este punto pero la expansión y el enfriamiento se produce de forma que se llama isoentálpica viene por acá entonces tiene un beneficio no gasto plata porque hago solamente un orificio en una pared del recipiente nada más el perjuicio es que no baja derecho hasta acá y yo no puedo extraer todo el oxígeno que quiero solamente puedo extraer un oxígeno que sería igual a esa partecita que veo ahí bien es mucho menos oxígeno pero el gasto que yo me ahorré acá vale la pena y después vuelvo a calentar este gas como lo caliento mezclándolo no mezclándolo con el gas sino poniéndolo en un equipo que se llame intercambiador de calor que intercambie calor con este gas a ver alguien esta parte es importante ¿por qué? porque el gas que yo tengo frío y lo necesito llevar a la temperatura ambiente si yo lo dejo en un recipiente que se caliente solo pierdo esa energía que la puedo aprovechar en enfriar algo bueno ¿qué enfrío? enfrío el mismo gas antes de que entre no es que volví en el tiempo para atrás no imagínense que esto entre en régimen y el gas va dando vuelta y este gas que ya pasó por acá está enfriando el gas nuevo que va entrando por acá que el gas este es aire básicamente y este gas casi todo es nitrógeno ¿bien? bueno bien entonces dice la expansión se produce en un orificio expansión isoentálpica pero no es una recta ideal como la que vimos recién así que no se logra la mayor eficiencia para obtener mayor oxígeno pero bueno se logra a costa de menos plata ¿bien? bueno a ver ya íbamos por el ciclo linde ya bien bueno creo que esta es la última si no me equivoco hay dos ciclos para comprimir el aire yo me voy a dar sobradísimo de contento porque me expliquen por lo menos el ciclo linde el otro es más eficiente pero por lo menos que entiendan este ciclo ¿vieron que cuando vimos diagramas teníamos equipos como estos? en los diagramas en PDF y demás bien ¿alguien sabe qué significa esto? sí ¿qué es? ¿diagrama PDF? ese puede ser un diagrama PDF de sí esto es un recipiente digamos directamente un tacho yo les digo tacho para que lo entiendan es un recipiente cilíndrico puede ser o puede ser esférico o lo que sea donde voy a entrar con un gas va a haber un vapor y un líquido que sale no es nada más que un tacho esto que vendría siendo ¿qué interpretan ustedes según lo que han visto? ¿qué es? la parte de arriba de la flecha muestran la flecha muestra el recorrido por los distintos por las distintas áreas cuando la flecha estaba para arriba era galás y para abajo era líquido sí en general pero cuando son todo líquido también entra y sale la flecha va de un lado al otro así que no el que vaya para arriba no siempre significa que es algo este equipo que está acá que le estoy marcando con la flechita ¿lo ven? sí excelente ¿quién dijo eso? muy bajito se escuchó bonita no se escucha pero bueno muy bien un intercambiador de calor ¿y esto qué es? es también un intercambiador de calor ¿cuál sería la diferencia? la diferencia entre uno y otro este es un enfriador fíjense que la flecha está para abajo y este la flecha no está para arriba porque este es una corriente no es una flecha de energía pero ¿por qué no me sale si es un enfriador o un calentador? porque es las dos cosas a la vez esta corriente se enfría y esta corriente se calienta entonces ahí no puedo decir si es un enfriador o un calentador digamos porque son las dos cosas a la vez en cambio este es un enfriador es un intercambiador de calor que enfría si la flecha va hacia arriba es un intercambiador de calor que calienta ¿bien? intercambiador de calor es un equipo que intercambia calor entre dos fluidos por ejemplo esto que está acá ¿saben lo que es? que sería lo último ah no falta otro más una turbina bien puede ser una turbina con el compresor exacto es un compresor fíjense esto es el funcionamiento profe del compresor en sí claro es esto que está acá explicado con un diagrama esto que está acá sería como el diagrama del compresor este sería el motor cuando uno vea vean así un rectangulito con esto y una línea de eje en el medio es un compresor pero fíjense la corriente entra por el lado más grande y sale por el lado más chico entonces esto es un equipo que comprime si la corriente entrase por acá y sale por acá esto sería un equipo que expande ¿se entiende? que lo hace el volumen más grande bien entonces esto es un compresor esto que ven acá que es no son dos flechitas encontradas una válvula muy bien una válvula que esto simboliza el orificio que yo les decía la válvula ustedes piensen en una canilla la canilla es una válvula que retiene el líquido que va pasando yo lo tengo cerrado lo abro un poquito y sale un poquito de líquido entonces va saliendo tanto líquido como yo voy abriendo la válvula esto es lo mismo acá es como si fuese un orificio nada más que en vez de ser líquido es gas y la válvula puede estar abierta o cerrada en realidad no tiene sentido que esté cerrada entonces lo puedo reemplazar por un orificio nada más un orificio es un agujerito chicos nada más bien acá se usa una válvula básicamente no tiene sentido usar un orificio con la válvula podemos regular bien voy a ver qué está pasando acá y qué pasa en este lado fíjense a ver si me sale la animación creo que está bastante buena para que se entienda un poquito mejor con el equipo del ciclo linde linde básicamente es una empresa que lo que hace es fabricar producción de nitrógeno y oxígeno y fue el que inventó el método este y aún hoy sigue produciendo hace 100 años inventó este método fíjense que habíamos visto que era esto esto era una compresión pasaba de una presión de una atmósfera a una de 200 y lo hacía en forma que isotérmica bien ¿dónde se produce en el equipo la compresión isotérmica? ahí se produce la compresión en el compresor ¿ven? ¿de qué forma lo hago isotérmico? con este enfriador que está acá no lo marqué pero es el enfriador que me enfría la corriente en las múltiples etapas de los compresores entonces se supone que acá sale el gas el aire comprimido a 200 atmósferas y a la misma temperatura que la que estaba bien vamos al segundo proceso el enfriamiento ¿bien? ¿se acuerdan que yo les había dicho que lo enfriábamos con este gas que venía por acá? bueno ¿dónde creen que acá va a pasar eso? en B en el intercambiador B son las corrientes pero bien en el intercambiador de calor del medio perfecto sea donde ibas no sé si fue Ignacio o Abel está muy bien yo Abel bien Abel perfecto en B entra este gas que está comprimido que sería acá este gas está entrando por acá y acá fíjense que viene saliendo el vapor que salió del tacho ya viene separado y se va a la temperatura atmosférica entonces este gas viene muy frío este que pasa por acá y este gas viene caliente digamos a la temperatura ambiente este frío enfría ese gas que viene por acá fíjense que se produce todo esto que yo les marqué acá se produce en ese equipo bien seguimos ahí está el intercambio de calor entre las dos corrientes bien la expansión isoentálpica acá había un error mío porque ahora acabo de ver la válvula yo no la había visto cuando estaba haciendo el powerpoint ¿dónde se produce la expansión isoentálpica en la válvulita? acá si no tuviésemos la válvula no importa entra el caño y en ese orificio que está entrando que viene comprimido al pasar a este recipiente más grande y ser gas se expande pero bueno sería en la válvula donde se produce esa expansión isoentálpica hasta llegar acá ¿bien? yo lo he marcado en el tacho recuerden que eso no está del todo bien es entre la válvula y el tacho entre las dos cosas se produce la expansión isoentálpica ¿bien? este proceso se produce ahí y después ¿qué me está quedando? la extracción del líquido que sería el oxígeno ¿por dónde lo saco? por abajo ahí está la L de líquido y la B que va hacia arriba es el vapor ¿qué sería todo el vapor? casi todo es nitrógeno entonces ya lo pude separar ¿bien? en el diagrama se representa de esta forma el nitrógeno volviendo a la temperatura ambiente y en el camino le traslada el calor a este o sea el frío digamos si se quiere que no está bien dicho este le traslada el calor a este para calentarlo y de nuevo en este equipo ¿bien? y sale por arriba no por arriba en realidad sale justo en el diagrama hasta arriba el color azul representa más o menos el frío y el rojo que salió por abajo medianamente la parte más cálida si se quiere bueno habíamos hablado de el ciclo Linde vamos a hablar ahora del ciclo de Klaus ¿en qué se diferencia con el ciclo de Linde? recuerden que estamos hablando de la destilación del aire para extraer nitrógeno y oxígeno en sí el equipamiento es muy similar lo único que cambia entre el ciclo de Klaus y el de Linde es este equipo que acá como vemos muy bien se expande el aire que entra comprimido al expandirse es una turbina esto al expandirse hace que giren las aspas de la turbina y esto gira el eje de un generador eléctrico y puede producir energía o sea que aprovecharíamos la energía que hemos consumido para comprimirlo en obtener energía a partir de de girar las aspas de esa de esa turbina esa energía luego vamos a ver cómo la aprovechamos esta es la gran diferencia entre el ciclo de Linde y el de Klaus acá en el de Linde había una una expansión isoentálpica a partir de una válvula y ahora hay una expansión también pero ya no es isoentálpica porque estamos aprovechando la energía y se asemeja mucho a una expansión isoentrópica como vemos también tenemos el diagrama TS del aire el mismo que usamos recién y partimos de un aire a temperatura ambiente de 20 grados celsius aproximadamente ese punto rojo indica el aire a esa temperatura y a una presión de una atmósfera ustedes podrán ver acá tranquilamente que esta línea corresponde a la presión de una atmósfera y esta línea corresponde a 298 grados kelvin que serían los 20 grados celsius que sería la temperatura que tomamos el aire del exterior previo a filtrado y eliminación de las impurezas el aire se comprime como ya hemos visto en el diagrama del INDE lo comprimimos hasta una presión de 100 atmósferas de 150 de 200 atmósferas de acuerdo también a la eficiencia que queramos tener en el ciclo y al gasto de energía que tengamos y a los equipos pero hay una compresión muy fuerte y una compresión que tiene que venir acompañada de un enfriamiento porque si no ustedes saben que la compresión sin enfriamiento se produce con calentamiento entonces iría por este punto bien esto se produce en estos dos equipos en el compresor y en el enfriador el enfriador ya vamos a ver cómo funciona ese no el otro sino el que está al lado bien después tenemos un enfriamiento muy fuerte desde unos 300 Kelvin hasta unos 160 150 Kelvin en un equipo que es ese intercambiador de calor que a la vez que enfría una corriente calienta la otra corriente que nunca están en contacto íntimo sino que están en contacto a través del equipo por las paredes internas del equipo y van transfiriéndose el calor de la corriente caliente que sería esta se le llama caliente a pesar de que está en muy baja temperatura pero la otra está mucho más baja temperatura y se le transfiere la energía de la más caliente a la más fría ahí vemos lo que sería ese intercambio de calor el azul sería la parte fría y la roja la parte caliente luego en C en el punto C en la entrada de la de la turbina se supone que de C a D hay una expansión y lo que buscamos lograr con esta expansión y este equipo es que sea una expansión isoentrópica en este diagrama como tenemos la entropía como eje X una isoentrópica representaría una línea vertical o sea que pasaríamos desde ese punto donde está la punta de la flecha hasta la presión de una atmósfera porque se expande casi a una atmósfera en en el recorrido de una línea vertical fíjense que lo que podríamos aprovechar de de gas licuado de oxígeno y de nitrógeno licuado podría ser mucha mayor cantidad que la que tendríamos en el ciclo linde con solo una válvula pero claro en la válvula no tendríamos el costo que tendríamos con este equipo porque este equipo tendría que funcionar a esas temperaturas tendría que funcionar tranquilamente a 80 grados Kelvin que es una temperatura en Celsius muy muy baja y que bueno los equipos a esa temperatura presentan fallas de funcionamiento estanqueidad y un montón de cosas entonces este equipo termodinámicamente es mucho más eficiente pero en la práctica es muy difícil de llevarlo adelante porque son equipos que generalmente son muy caros y a veces no vale ni siquiera la pena el gasto en inversión del equipo pero en rojo está lo que se podría aprovechar del gas licuado en la realidad tampoco se produce una expansión isentrópica perfecta una línea vertical sino que se produce una expansión que estaría intermedia entre una isentálpica que la isentálpica serían estas líneas que son curvas y una isentrópica que sería una línea recta derecha hacia abajo si bien no se produce una línea recta pero se produce una línea digamos bastante más con mayor pendiente que la otra entonces se puede aprovechar también una parte más importante de lo que sería el gas licuado que antes nos daba muy cerca de la línea de equilibrio de vapor esto se produce en la turbina pero la separación se produce en el equipo este que está simbolizado por un tacho que sería también la parte de la destilación si en esa turbina nosotros recuperamos la energía a través del generador eléctrico y la volvemos a inyectar en el compresor estaríamos ahorrando mucho dinero porque la la energía que necesitamos para comprimir el aire al principio en este equipo que está acá parte sería aportada por esta recuperación de energía entonces ahí nos ahorraríamos dinero bueno hay que ver la conveniencia de uno o de otro de otro sistema y de los recursos que tengamos al principio ¿no? eso sería lo aprovechado del gas licuado esa parte en rojo que es bastante más importante que la del ciclolinde y después una vez ya separado lo demás transcurre de la misma forma ahí vemos en línea roja esa flecha en línea roja que sería el líquido saliendo del separador y en línea azul probablemente veamos acá en esta línea azul que tenemos en el diagrama indica que vuelve a la temperatura de 298 celsius se calienta digamos y donde se calienta en este equipo se calienta recibiendo el calor de la corriente que viene de entrada pero a la vez que se calienta esta corriente se va enfriando por eso este proceso se produce a la misma vez la temperatura o la energía que recibe esta corriente para calentarse para pasar de 80 kelvin a 300 kelvin es la energía que aporta esta corriente del aire crudo que viene desde el exterior para pasar de 300 kelvin a bueno en este caso 170 kelvin ahí tenemos el equipo sombreado donde se produce ese intercambio y vamos a tener también la salida de lo que sería esta parte del aire que ya vuelve a iniciar el ciclo este enfriador que está acá es lo que vamos a explicar ahora este enfriador múltiple que donde pasa el aire crudo caliente que viene desde el exterior comprimido también y donde intercambia calor con los gases que salen de acá de gases del que vienen de la columna de destilación vienen muy fríos que es oxígeno y nitrógeno fíjense se llaman regeneradores Frenkel estos intercambiadores de calor tienen esta forma y constan de en principio para explicarlo muy sencillamente de cuatro de cuatro tubos que están presurizados y que tienen sus propias válvulas que se abren y se cierran acá tenemos una entrada de aire acá tenemos la salida de nitrógeno fíjense que alternativamente sale el nitrógeno después se cierran estas válvulas y entra el aire por acá pasan por los mismos tubos y sale por acá bajo el aire el nitrógeno y el oxígeno frío entran por acá y salen por acá calientes digamos si se quiere estos regeneradores disponen de dos cilindros cada uno para el nitrógeno y dos para el oxígeno en los cuales se introduce una cinta de aluminio recogida y arrugada que la vemos acá para aumentar la superficie de contacto las cuales se enfrían cuando se les hace pasar las corrientes de nitrógeno y oxígeno que vienen de abajo que provienen de la columna de la columna de destilación sirviendo de enfriadores a su vez que las corrientes de aire crudo que ingresan alternadamente con los gases fríos ahí podemos ver lo que serían las cintas de aluminio corrugadas que ocupan todo todo el volumen del cilindro entonces cuando pasan los gases nitrógeno y oxígeno muy fríos dejan las cintas muy frías las enfrían muchísimo cuando se cierran esas válvulas y entra el aire ahora lo vamos a ver el aire pasa por esas mismas cintas las toca e intercambia calor con esas mismas cintas y se enfría ahí tenemos la entrada del nitrógeno el oxígeno por debajo y el aire por arriba fíjense cómo sería el ciclo entra el nitrógeno y el oxígeno y enfrían la cinta de aluminio entran por debajo se abren esas válvulas pasa el nitrógeno y el oxígeno por el medio de los tubos se enfrían las cintas tenemos las válvulas de aire cerradas sale el oxígeno por la parte derecha sale el nitrógeno por la parte izquierda ya no queda más gas adentro de los tubos alternadamente se cierran las válvulas de entrada y del oxígeno y del nitrógeno y se abren las de aire el aire entra y se enfría al tomar contacto con la cinta de aluminio lo vemos ahí en rojo para simbolizar digamos la temperatura más caliente entran por acá y entran en contacto con las mismas cintas y se enfría salen por abajo bien entonces tenemos aire que se enfría y el nitrógeno y el oxígeno que se calientan a la vez si bien calentarse para nosotros podría ser elevar la temperatura mucho más del ambiente esto no esto son temperaturas muy bajas pero hay uno que disminuye su temperatura y hay otros gases que la aumentan ahí tenemos la salida de aire frío por debajo ese sería el enfriamiento en los regeneradores Frenk ahora vamos a ver ya el proceso de separación directamente del oxígeno y del nitrógeno que se licúan primero para poder obtener las fracciones para poder separar las fracciones de nitrógeno y oxígeno gaseosas y cómo se separan este es un proceso complejo consta de dos columnas de destilación una encima de la otra vamos a aprovechar el punto de ebullición la diferencia de puntos de ebullición entre el oxígeno y el nitrógeno para esto sabemos que el punto de ebullición del nitrógeno es de 78 Kelvin y el del oxígeno es de 90 Kelvin por lo que existe una diferencia de 12 grados Celsius o 12 grados Kelvin entre ellos entre los puntos de ebullición se coloca una columna encima de la otra en donde la columna de abajo trabaja una presión superior unas 5 atmósferas versus una atmósfera de la de arriba fíjense acá vemos cómo estaría un montaje de las dos la de abajo es un equipo que está totalmente separado del de arriba y que esos peines que se ven ahí son tubos que ingresan en la cavidad inferior de la columna de arriba para ser inundados por líquido como se ve en la figura de la derecha todo eso esa figura rayada es líquido que está inundando esos tubos para que se produzca un intercambio de temperatura un intercambio de calor bien para cambiar las temperaturas de cada uno dentro de las columnas esas rayas horizontales que ven alternadas de izquierda a derecha y de derecha a izquierda son unos platos esto es una columna de platos una columna de platos es un equipo que consta de estos platos que están alternados que van bajando de un lado alternadamente y del otro y que tienen esta forma es un plato que ocupa toda la circunferencia y toda la sección circular de la columna pero que tiene unas capuchas unos agujeros con capuchas esto que ven acá es una capucha y abajo tiene un agujerito estas capuchas tienen vetas para que se pueda para que el aire que viene de abajo o el vapor que viene de abajo salga por ahí y el líquido inunda todas estas capuchas entonces el aire o el vapor que viene de abajo tiene que sí o sí intercambiar masa tiene que pasar por el seno del líquido que está inundando todo este compartimento el líquido inunda todo esto y este nivel que se ve acá esta chapita que forma un dique donde indica toda esta parte de la columna donde están las capuchas cuando rebalsa pasa por acá y cae a la columna que está debajo este funcionamiento sería caer por acá viene por acá y cae a la columna de abajo por acá bien y el vapor eso sería el líquido y el vapor viene por acá abajo no pasa por acá porque está esta esta otra este otro impedimento y el vapor tiene que ser sin necesariamente pasar por la capucha que la obliga a pasar por el seno del líquido y así intercambiar mejor materia y energía para poder enriquecerse el vapor en los más livianos y enriquecerse el líquido en los más pesados bien el aire alimentado fíjense donde está el alimento de aire que está de abajo fíjense que está a 150 Kelvin es muy frío tenemos aire a esa temperatura y pasa por el fondo de la columna inferior donde hay un líquido a 105 Kelvin esa diferencia de temperatura entre 150 Kelvin y 105 hace que el líquido del fondo si bien es muy frío hierva se ponga a hervir porque la columna está a 5 atmósferas de presión eso le cambia el punto de ebullición el aire alimentado esta columna está frío pero suficientemente caliente para hervir el líquido que se encuentra en la parte inferior de la columna el aire se expande y se introduce a la columna se expande en la válvula B1 pero se le baja presión recuerden que la presión que venía a 150 Kelvin era de 150 atmósferas aproximadamente 160 y al expandirse lo que hace es separarse en las corrientes de vapor y de líquido de la forma que vamos a ver a continuación ahí ingresa el aire se expande en la válvula B1 y las corrientes se separan en el vapor que se va hacia arriba que ahí está en una línea apuntada verde y el líquido que se va hacia abajo en una línea morada el que se va hacia arriba el vapor es más rico en nitrógeno y el que se va hacia abajo es más rico en oxígeno esa columna que es de agua que se va de oxígeno que se va hacia abajo tiene oxígeno y nitrógeno pero fundamentalmente tiene más oxígeno es la que se acumula en el fondo de la columna y la que empieza a hervir cuando pasa el aire caliente que es ese mismo aire nada más que entrando en un régimen de circulación continuo entonces tenemos el vapor que se va a ir acá arriba a inundar estos tubos que va a estar en contacto con este líquido que está arriba que va a estar curiosamente a menos temperatura que este vapor pero a otra presión y acá va a estar a 5 atmósferas al ir hacia arriba se empieza a condensar y se acumula acá en unos compartimentos que tiene para acumular el líquido que es básicamente la mayoría tiene nitrógeno acá abajo recuerden que tiene oxígeno la mayoría el vapor asciende por la columna enriqueciéndose porque al pasar por cada uno de estos platos como vimos recién se enriquece en nitrógeno que es el más liviano mientras que el líquido se va enriqueciendo en oxígeno a medida que asciende desciende perdón se va enriqueciendo en oxígeno y para arriba se enriquece en nitrógeno ¿cómo funciona una columna de platos? como les había dicho recién fíjense acá arriba tenemos un plato perforado que tiene un vástago acá como si fuese un tubito cortado acá puede ingresar el vapor que viene de acá abajo que sería enriquecido en nitrógeno este es el nivel de líquido que está inundando el plato acá tenemos la capucha que está perforada y el vapor no le queda otra que pasar a hacer este camino este camino tortuoso lo que hace porque acá también hay líquido pero al tener mucha fuerza este vapor no deja que el líquido caiga por acá pero sí va a pasar por el seno del líquido al pasar por el seno del líquido hay un contacto íntimo de las moléculas de este vapor que sube que es rico en nitrógeno y se va a enriquecer cada vez más con el nitrógeno que está acá en este nivel de líquido en cada plato y va a subir el vapor que suba por acá va a tener mayor cantidad de nitrógeno que el vapor que tiene este lado y a su vez como este líquido fue arrebatado de ese nitrógeno que tiene acá se va a ir va a ir cayendo cuando caiga se va a enriquecer en oxígeno porque ya el nitrógeno que tenía acá es cada vez menos para cada vez más abajo este es el funcionamiento acá pueden ver las burbujas de vapor pasando por el seno del líquido y el líquido cae por acá y después cae por este lado va alternadamente yendo alternadamente yendo de un lado al otro de la columna e inundando todos los platos bien ese es el funcionamiento el principio físico-químico por el que se realizan estos equipos es el contacto íntimo de las moléculas del vapor y el líquido para enriquecer el vapor en los más livianos y el líquido en los más pesados bueno acá el líquido se acumula en el fondo de la columna que es lo que decía recién que hierve y tenemos el vapor que se va a acumular acá en esos peines que son en realidad peines se ve de costado pero de arriba se ve una columna tubular con tubos cerrados que está en contacto con el líquido que está arriba recuerden que acá se va acumulando el líquido que condensa porque el vapor que está acá al tocar este líquido que está más frío se condensa y se acumula en estos acumuladores el nitrógeno en cabeza de la columna inferior que serían los tubitos esos que parece un peine se encuentran 94 Kelvin mientras que el líquido en la cola del destilador superior se encuentra 90 Kelvin fíjense que es en la parte inferior de la columna que está arriba están en contacto a través de las paredes de las columnas se realiza un intercambio de calor entre ambas fases y el nitrógeno se licúa se hace líquido y se acumula en esos acumuladores después se abre la válvula B3 ese nitrógeno líquido que está a 5 atmósferas se vaporiza porque la columna de arriba está a 1 atmósfera o sea se libera de la presión pasa a la columna superior ya en forma de vapor y empieza a caer por arriba y tenemos otra columna rectificadora igual que la de abajo pero ya en este caso con mucha más eficiencia ¿bien? eso a través de la válvula B3 luego también se libera la válvula B2 y el líquido que está en el fondo de la columna que es mayoritariamente oxígeno también se vaporiza y pasa a la columna de arriba en forma de vapor pero al llegar a la columna de arriba y encontrarse con el vapor que está ahí de nitrógeno empieza a ir hacia abajo en forma de condensado de líquido se va hacia abajo inunda este compartimento que está acá y ahí intercambia calor con el nitrógeno que está en forma de vapor y tenemos el ciclo que vimos recién en cambio el vapor lo poquito que queda el nitrógeno ahí se va hacia arriba en forma de vapor porque al disminuir la presión hay una fracción que se vaporiza luego tenemos el escape de oxígeno cerca de la de el fondo de la columna de arriba se extrae el oxígeno en forma de vapor a 90 grados kelvin y el nitrógeno se extrae por cabeza de la columna superior a 78 grados kelvin arriba en la cabeza estos gases son los que van a los regeneradores frenkel para enfriar el aire crudo de entrada ahí vemos el nitrógeno saliendo por la cabeza y el oxígeno saliendo por el fondo de la columna superior bueno saliendo y el oxígeno las